Fernández arranca por el casejor central, la pelota que va ahora Di María Di María engancha, capa, sigue Di María, casó, lo tiraron, penal, penal para Argentina, sí, lo cobró, penal Penal para Argentina, lo bajaron a Di María, lo bajó el número 14 ahí, Rabiot, le toca el pie de esposo para mí ¿Quién lo bajó? ¿Rabiot o Dembélé? Ah, dice que lo bajó Dembélé, a ver No, Rabiot, Rabiot, ahí, lo empuja y lo tira, lo empuja, eso lo empuja de atrás y lo tira No, fue el 11, fue el 11 de Dembélé, Rabiot protestaba, claro, Rabiot protestaba y yo me confundí, perdón compañero, fue Dembélé, el 11 El 11, el 11, sí, sí, sí Bueno, recordamos a la gente que estamos a través de la televisión, ¿no? Por eso a veces confundimos Bueno, ¿cómo lo viste? Perfecto, perfecto, buena oportunidad, bueno, el astro, el astro, mirá que ha errado penales Messi, espero que esta oportunidad no lo erre Toda Argentina preparada, el corazón de los sudamericanos en este penal, no, mucha carrera Messi, no seas malo No me gustan los penales que toman carrera, vamos a ver qué pasa Mucha carrera, ¿no? Bueno, toda esperanza en el pie de Lionel Messi, esto va a ser primordial, si lo erra, Argentina se viene abajo Sí, 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 le va a pegar Messi, a ver qué pasa entonces, señoras y señores, va Messi Le va a pegar la pulga Messi, larga carrera, salta en el medio del Arcos Ori, 22 minutos Con 20 segundos va Messi, Argentina por primero sega a Messi, tira, ¡gol! 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 ¡Argentino, argentino, argentino! Messi a un palo, el arquero, sorisa al otro, festeja la hinchada Argentina, 22 minutos, primer tiempo Argentina 1, Francia 0, Messi el gol Me parece espectacular, me parece muy bien, Argentina lo buscó desde los primeros minutos el partido Felicitaciones, felicitaciones, dije yo, era primordial Esto le viene, le viene bárbaro al equipo argentino Le viene muy mal al equipo francés porque ahora un gol hacia abajo Condiciona, ya Argentina de las primeras de cambio Había manejado el partido, había tenido muchas situaciones de gol Y bueno, estaba buscando, la buscó hasta que la encontró Bien Argentina, vamos arriba, me parece que lo merecía Porque fue el que puso más la carne en el asador 1 a 0 y las cosas se están poniendo lindas para la albis en este La verdad que sí, le pegó bien Messi ¿Y dónde escuchamos el gol? Gol En Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube Impecable, va saliendo ahora Otamendi, Otamendi que va frente a la presión de Griema Escapa bien Otamendi, toca la pelota, ahora para Messi Messi que va con la pelota, sigue Messi, Messi que va, tocó hacia el medio Cruzó por izquierda para Di María, bajó en el pecho, va Di María, toca hacia el medio Va la pelota para que venga ahora Macaliter, no pudo, cortó Koundé, recupera otra vez Fernández Toca ahora para Tagliafico, Tagliafico con la pelota, 34 y medio, casi 35 Por ahora toca y toca Argentina, no puede reaccionar Francia, sigue Argentina que está ganando 1 a 0 Y le conviene manejar al menos el primer tiempo hacia el equipo al Virgelete Va Di María, toca bien atrás, ahora para Fernández, Fernández más atrás para Romero Romero, se viene Cuti Romero presionado por Giroud Da la vuelta y toca atrás para Martínez, Martínez que va tirando la pelota ahora por un costado Para que venga Molina, Molina otra vez para Martínez Sale Argentina, 34, casi 35, toca y toca al equipo argentino Se le va la pelota afuera ahí, ataque a Fico No, era Molina que tocaba por último el 24, el lateral para Francia en ataque Se viene ahora Mbappé, corre Mbappé Tiraba la pelota por un lado, quería escapar por el otro Cerró justito Molina, tocó atrás para Martínez, Martínez revienta Hacia la izquierda, el lateral de Mbappé, tocó para Sirú Pero roba Argentina ahora, Depol Toca Macaliter, Macaliter para Álvarez Álvarez, gran jugada para Messi Messi para Álvarez, Álvarez para Di María Y ahí está, tiró, gol 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 Argentino, argentino Lo hizo Di María, gran jugada de Messi Y Álvarez, el pase para Di María En la izquierda, 35 minutos de contragolpe Rápido por derecha, la tocaba Messi De primera para Álvarez, Álvarez tocó para Macaliter Macaliter tocó la pelota para Di María Que entraba solo por la izquierda, festeja la hinchada Argentina, cruza la pelota del primero al segundo palo Salió Chico Sori, pero nada pudo hacer Di María Dice que Argentina 2, Francia 0 Espectacular, un gol de antología Un gol bien cruzado Aparte pica atrás del mismo jugador Entra por las espaldas La verdad, nada para objetar Espectacular la actuación del equipo argentino Esto le viene a poner un broche Vos sabés lo que es Dice al descanso en una final del mundo Con dos goles de ventajas de arriba Bien merecido Felicitaciones Así se juega el fútbol Así da gusto ver Dos para Argentina Cero para Francia Y a otra cosa ¿Por qué nosotros no podremos jugar Aunque sea una final, eh? Una final o un partido así, Pablo Qué lástima, eh Qué lástima, eh Bueno, porque lamentablemente, querido Acá, acá, se juega egoísmo A no compartir A no apreciar A no patear de lejos A no probar nada A ver, directores técnicos uruguayos Que pasan contratando gente A ver, aprendan Miren, copien No sé si es igual o mejor Acá, se ve fútbol Argentina, ahora, más campeón que nunca Falta mucho esto Falta mucho Pero la verdad Que Argentina está haciendo En esta final Un paseo para el equipo francés Y viste el gol En Deportes Libre Radio Canal Deportivo en YouTube Ha sido más que el equipo francés Lo que hizo A ver No lo toca No lo toca Lo agarra Lo agarran el hombro, ¿no? Arriba nomás Bueno Vamos a ver qué hace Francia con este penal Claro El tema es así Para mí no es penal No sé para usted Para mí no es penal Pero está El argentino Le pone la mano en el hombro Que no era Que no da para tirarlo Pero Pero Que le pone la mano en el hombro El francés aprovecha ese contacto Sabe que el juez está lejos Y esos quedan de espaldas La visión del juez se tira Y el juez compra Eso es lo que pasa Para mí, ¿eh? Bueno, esta es la llave del partido Lo digo antes Que el penal es francés Si el penal lo derra el francés Mirá quién va a partir Si lo erra Mbappé Si lo erra Francia se cae Adelante Va Mbappé Siga Mbappé Tiro Gol 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 de Francia De Francia De Mbappé De Mbappé Aplaude el presidente francés Macron Y el técnico dice Vamos, vamos Francia Descuenta Argentina Dos, Francia uno Abajo Al palo derecho Voló el Dibu Estuvo cerca La raspó Pero no llegó Y se pone en partido Francia Aunque esté perdido Francia encuentra un gol Pablo Dos, dos a uno Golazo Bien pateado Le dije Si lo gana Ahora Francia se le viene arriba A Argentina Un partido que no Sabía cómo encontrar el hueco Y encontró el descuento Y después encontró el gol en la hora Dice Marquen, marquen Dice Caloni El cuarto Dice bueno Diría pero ahí en la línea técnica Dice Mire para abajo Dice bueno Tranquilo Perdón Le pide el técnico argentina Bueno se tiró El Dibu Martínez La tiró Pero no se gode Cuenta Francia Con Mbappé Mbappé que alcanza a Messi En suma de goles Por ahora Messi tiene una asistencia Más que Mbappé Y se termina Quedando la bota de oro De esta copa A ver qué pasa entonces Señoras y señores Cuidado va Francia Ahora Va Upamecano Levanta la pelota Contra el área Quede nomás Cuidado Sabú Se viene ahora Acamba Bimba Cuidado con Argentina Para Mille Ria Se viene Messi Pierde la pelota A Messi Se viene Ahora Coma Más Francia Antonado Se lleva con la pelota Se viene Coma Arranca por derecha Por el medio Mbappé Tocó para Rabiot Francia Para Mbappé Ahí está Tiro Gol 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 Aso De Francia De Francia De Mbappé De Mbappé De aire De volea La puso Aba Un palo Y es lo que tienen los cra Y es lo que tienen los genios Es lo que Saben jugar al fútbol Están dormidos De edad Un empujón Y te la mandan A ver El presidente Macron Reviva El técnico de Francia Que estaba más perdido Que los jugadores Argentina 2 Francia 2 El tuco La heladera Y los fideos Para más tarde Porque vamos a ir a larguer Me parece Te das cuenta Tener un partido Casi ganado Y yo le dije Si ganaba Un penal Que le trajeron De la galera Pero la verdad Cuidado Lo soltaron un poquito El Mbappé Y te dibuja la cara Lo mismo que pasa con Leo Messi Bueno Ahora si Se puso la cosa brava Argentina Va a tener que Tomar el camino Revivió muerto El Mbappé Revivió muerto Adelante Y esto fue un desabú Como puso Daniel Como puso Mario Como puso Marta Como puso Sonia Y pasó lo mismo Holanda jugó Igual que Argentina En lo que fue Después Argentina Lo ganó con el Limo Martín En los penales Pero bueno Argentina tiene Con qué Tiene cambio en el banco Y tiene fuerza todavía Increíblemente Lo que es la vida Messi que le estaba Haciendo todo bien Perdió la pelota En la mitad de la cancha Y vino el gol Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Si aguantá el agua Y no tire los fideos Que todavía no Hoy comemos A las 4 de la tarde Me parece Bueno Bueno Hacemos un refuercito En el último caso A ver qué pasa entonces Para ir aguantando Uno para mí Pero mi compañero Pagó yo No te preocupes Bueno Ya que si señoras y señores A ver qué pasa Sargo Señoras y señores Hacía limitar la cancha Que vino Maip La pelota Que la lucha argentina La va a sacar un Pamecano Me viene quedando La pelota Vamos Mira Qué buen pelotazo Metieron ahora Mira qué buen pelotazo Ahí Se viene Argentina Te llorí Y la sacaron en la línea La sacaron en la línea Para mí La boca de Jargo ¿Qué pasó? Gol Dieron gol No Los jugadores gritan gol No, no, no El juez El juez cobró Adelantado Parece que sí Se ha equivocado Rarísimo todo Los tiempos modernos Argentina 3 Francia 2 No sé ni qué comentar Ni qué explicar No sé si mi compañero Va a poder explicar algo No sé Estoy viendo la repetición Porque no entendí nada Está habilitado Ah, porque está habilitado Después la sacan en la línea El remate El remate Llorí con una Messi Claro, la sacan adentro Está habilitado Y pasó toda la pelota Claro, está bien El rebote Messi La sacaron de adentro La sacaron adentro Pablito, comentá Lo que viste Increíble Nos comimos la pastilla Yo, mi compañero Bueno Golazo de Argentina Muy bien Bueno, queda menos Para que Argentina Por fin pueda levantar La Copa del Mundo Queda un juez De vidrio De vidrio Que si lo tocas mucho Se quiebra Sí, sí, sí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Señoras y señores Bueno Cobraron ahí El gol a favor De Argentina Tremendo, eh Tremendo Lo que ha pasado hoy Bueno Con gol Se lo dieron a Messi Al gol, ¿no? Un entrevero bárbaro Tengo Se lo dieron a Messi, ¿no? Sí Bueno Vuelve a empatar Mbappé en la tabla Goleador El gol para Messi Se aprieta la cinta De capitán Lo festeja con alma y vida Levanta a los hinchas Argentinos La tribuna Messi Leónel Messi Entonces pone el 3 a 2 Con polémica Que sí, que no A 10 minutos De que Argentina Más algún descuento Gane el título La verdad que Lo que nos ha regalado Esta final Cumplió la pelativa Ojo con Francia Ojo con Francia Ojo con Francia Señoras y señores A ver qué pasa entonces Ahí va el saque de arco Para la selección argentina Pasó cerca Está jugada acá también Para Francia, Pablo Sí, espectacular El contraataque Acá está mostrando La técnica Que no estaba adelantado En nada En nada Está perfecta Perfectamente habilita La tecnología Muy bien La tecnología ¿No? Sí, sí, sí Bueno Se va Macaliter Entra entonces Germán Pesela A la cancha A ver qué pasa Tiro de esquina Para Francia Pesela Con la número 6 Le va a pegar Comanda La da orden El jueves Y en el centro Largo La pelota Le queda Mbappé Tiró Penal Penal Cobró mano Cobró mano El juez Ah, no le falta nada En ese partido Bueno Penal Mano de paredes Mano de paredes Sí A ver Sí, sí, sí Sí, sí La cara Aparte pega Porque él salta No, no Bueno Yo te dije Cuidado con el juez Porque el juez Es de vidrio Y ahora Mostró Las uñas El polaco Mostró las uñas La mano de Montiel ¿No? Y hay penal Sí Pero no pone La mano a propósito Él salta ¿Y qué quiere? Que se ponga la mano ¿A dónde? ¿Adentro de la nuca? Claro No puede Claro No, no puede cobrar El polaco Está haciendo los mandados Claro, claro Sí Está haciendo los mandados Vamos a ver Yo pienso que sí A ver qué pasa Sí En las patas de Mappé Está la final de este Y si no Iremos a los penales Va Mappé Va Mappé Lo gana Argentina En los penales Acordate lo que te digo Con el Dibu Martini Dando una nota Esto está grabado De acuérdense Si pierdo pido disculpas Y si gano Bueno Recibo las felicitaciones A ver qué pasa Va para Mappé Mappé para convertirse en héroe Y hacer tres goles En una final Va Mappé Pintó el juez Según Mappé Tiró ¡Gol! ¡Gol! De Francia De Francia De Mappé De Mappé De Mappé De Francia Pero está todo bien Si por lejos Por lejos Por lejos Pablito Por lejos La verdad Tendrían que haber puesto Un chino Un chino Si Aricató Aricató Que querés que te diga Bueno Bueno Se va a terminar esto Vamos a ir a los penales Veremos Veremos Quién es el campeón Del mundo La verdad Que fue una final Jugada Con dientes Se viene Argentina Ahora Trabe la pelota Sobre el área La saca Fofana Le viene quedando La pelota Paredes Se viene Paredes La pelota por bajo Devuelve Camba Bimba Queda dos minutos Sale Camba Bimba Traba Paredes Gana Paredes Paredes Para Messi Messi gira Y lo gana Se viene Messi Bucalaria Pasó entre tres Trabo justito Cunde Devuelve la pelota Y le viene quedando Martínez Martínez atrás Le abrió por izquierda Viene para Cunha Sule Tagliafico Con él Se viene a Cunha Cunha al centro Se debía Y es córner Es córner Ahora para Argentina Que busca y busca De cabeza por la sortea Ganarlo en el final De este segundo tiempo De la larga Y Pablo Bueno Vamos a ver que pasa Con este córner Cabezazo hacia abajo Y está el gol Que precisa Argentina Y acá Depende De la Como es Del estado de ánimo De los jugadores Depende de la situación Física Después del 120 Justo 120 minutos De deporte A ver Cómo se encuentran Las figuras Que lo van a patear Y cómo se encuentran Las figuras Que lo van a atajar La verdad Que hoy El arquero francés Hizo mucho A ver qué pasa Primer penal Para Francia Van Mbappé Se tiró Gol 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 Ay Lo tocó el arquero Lo tocó el arquero Pero la pelota Entró arriba A media altura Contra la derecha Arriba Francia 1 a 0 Qué bien Que le pegó Mbappé No Pablito Sí Casi Y que viene El arquero Que casi Se lo saca Sí Casi se lo saca Le va a pegar Messi Ahí va el número 10 Entonces Argentino Los Pera Soris Entonces Señoras y señores Vuelve a apetar A la mitad De la cancha A ver qué pasa Están definiendo Argentina y Francia La Copa del Mundo Pone la pelota Messi Y va a tomar Entonces una corta Carrera Que seguramente A ver Tendrá Desde la mitad De la cancha A ver qué pasa Lo espera Soris El polaco Parado En la entrada De la derecha Chica La da orden Branco se jarra Ahí va Messi Sega Tira Gol Ay Di un paso Hacia el medio Después no pudo Volver a pura No se go Soris Están 1 a 1 Muy bien Bueno Muy bien ¿Cómo lo viste A Messi Gol? Y bueno Tanto como Mapeo Messi Ya se sabía Que podían Hacer gol Ahora Ahora vienen Las que te duelen Vamos a ver El resto De los jugadores Cómo están En la reacción De los penales A ver Qué pasa Entonces Señoras y señores El segundo penal Para la Argentina Patio Messi Adentro Patón Mape Adentro Va a ir Coman Se mueve El arquero Va a Coman Se go Tiró Tapó Martínez Te dije Que tapaba El Dibu Martínez No va Pablito Abajo A la derecha Tapó El Dibu Martínez Que dio la nota Y esto estaba grabado Te lo dije En el alargue Así que Esto estaba grabado Otra vez El Dibu Dando la nota Y yo te lo dije Y yo te lo dije Que ahora depende De los otros jugadores No de los cracks Ahora depende De los otros jugadores Tanto de Francia Como de Argentina Vamos a ver Bueno A ver qué pasa Entonces Señoras y señores Le va a pegar Entonces Ahora Dibala Va a pegar Dibala Entonces El número 21 De zurda Va a tomar Carrera Larga Carrera Dibala Que jugó Un poco Minuto El alargue Va Dibala Llega Tira Dibala Gol Fuerte Al medio Se la jugó Al segundo Palo El arquero Gol Después lo sufre Con la campera Tapándose la boca Argentina Está arriba 2 a 1 Como viste Ese gol De Dibala Es un gran jugador Te dije Que cuando entraba Me encanta Dibala Tiene una Un criterio No es Catamina Así se pateó Un penal Con rabia Con fuerza Con la bandera En el pecho Con la bandera En el pecho Entonces Le va a pegar Chumelí A la pelota A ver que pasa Va a pegarle Chumelí A ver A ver 2 a 1 Argentina Arriba Atacó Martini Un penal Le va a pegar Chumelí A ver que pasa Entonces Señoras y señores Está esperando Libu Martini Que hace Show Show Se mueve Para acá Y para allá A ver Martini Trabaja un poco Va Chumelí En la división Por penal Se come la suña Igual que yo El técnico francés La verdad Que estamos iguales Sin uña Nos quedamos Le va a pegar Chumelí Que carrera El 18 Va Chumelí Llega Tira Afuera Afuera Igual atacaba Libu Afuera Como lo viste Pablo Contame Se hace justicia Se hace justicia Vayan y recen En el polaco Goyeneche Que los ayude La verdad Se hace otro gol Argentina Ya está No tiene más nada Que pide Tremendo Va a ir Paredes Le va a pegar Paredes Argentina con Paredes Tiene la oportunidad De sacar De ventaje Que era en la puerta Le va a pegar Paredes Arranca número 5 2 a 1 Arriba Argentina Para ponerse 3 a 1 Va a pintar el juez Espera Sorich Que se mueve En el medio Alarco Abriendo los brazos Saltanos Orida La orden Polaco Ahí Miranchi Va a Paredes Ese gol Tiro Gol Gol Argentino Paredes Fuerta Un palo El arquero Al otro Argentina Un penal De la copa Del mundo Pablo Exactamente Exactamente Donde R Este francés R Penal Chatalik Quidado Y Argentina Se considera Campeón Del mundo A ver Que pasa A ver Que pasa Entonces Señoras y señores Va a ir Francia Los nervios A mil Los nervios A mil Señoras y señores A ver Que pasa Los franceses No lo pueden creer Con manos En la cabeza Con manos En la cara Algunos No lo miran Ni para el lado Argentino Ni para la Francia Va al número 12 Le va a pegar El 12 Va a ir Con Omaní Con Omaní Se tiró Gol Gol Se movió El arquero Muerte Al medio Si no Capaz Que la rozaba La atajaba Le pegó El 12 Con seriedad Y si lo hace Argentina Será campeón Del mundo Si no Seguimos tirando Pablo Como viste Este gol Bueno Al medio Como tiene que ser Bien rematado Poca carrera Y ahora Quien le toca La responsabilidad Del campeonato mundial Montiel Montiel Le va a pegar Si lo hace Montiel La Argentina Campeón del mundo Sin or Lo que debe ser Entonces Argentina A ver Que pasa Está el campeonato Mundial A ver Que pasa Señoras y señores A ver A ver Atención Le va a pegar Entonces Argentina Ahí está Montiel Montiel Se tiró Montiel Gol Gol Argentina Campeón Argentino 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 Lo hizo Montiel Le pegó Con categoría Sin nervios Fuerte Te dije Que el Dibu Martini Daba la nota Y se lo dije A Enzo Fernández Por interno Que me tiene que felicitar Porque Argentina Salía campeón En los penales Otra vez Adivinando la suerte Yo Me tendré que poner Un kiosco Para el 2023 Que estoy perdiendo Plata Argentina Campeón Del mundo Por penales Como se lo dije Al señor Enzo Fernández Que a la prueba Me remito Y tengo la captura De los chat Arrento Argentina Querón y no Los hermanos Argentinos Se queda con la copa Gracias Y saludar a mi tía Eda Martita Emerlo Argentina Que no se escucha La copa Para el río De la plata La copa Para Sudamérica Argentina 4 Francia 2 Por penales Hay que felicitar A Francia Que jugó Como tenía que jugar Por Momento dormido Pero se despertó Nos regaló Un espectáculo Gracias a los franceses Abrazo Pero ya la ganaron En el 2018 Gracias por dejar Que Argentina La gane En el 2022 Saludo Arriba Pablito Con tu comentario Argentina Es lo que tenía que ser Se hizo justicia Porque hay muchas cosas Que son chanchas Y ahora si la podemos decir El polaco Lo condicionó Esto Ya De entrada Se lo merecen Felicitaciones A la Argentina Campeón del mundo Gracias Por darle una alegría A toda Sudamérica Yo le dije A mis compañeros Del Olimpo De allá Que les mando Un saludo Que Argentina Iba a ser El próximo campeón Del mundo No me equivoqué Solo me equivoqué Que la final Era con Inglaterra Y fue Gracias A todos Felicitaciones Al pueblo argentino Que bien Que le viene esto Después de tanto Después de tanto Sufrimiento De pasarla Como económicamente Está mal Bueno Que ojalá Nuestros hermanos argentinos Que les caiga Esta felicidad Que los saque Del estancamiento social Que tenemos Acá en Sudamérica Muchos países Bueno Los que hicieron Hasta lo último Bueno Andá Macron Dale un besito Al polaco Y decide Hiciste lo que pudiste Que vamos a hacer Quedó decretado Que el pueblo argentino Cuando quiere Cuando quiere Puede De la mano De Leo Messi De la mano De todos estos muchachos Felicitaciones Mucha alegría Vamos arriba Uruguay Vamos arriba Hermanos argentinos Estoy contento Emocionado Muchas gracias Porque siempre Nos ponen piedras En el camino Y sabemos Los latinos Que lamentablemente Cuando vamos a jugar En los campos europeos Siempre nos condiciona Arriba Argentina Que no ni no